Y vamos con todo mi Javi Romero, cántale con sentimientos como tu sabes que soy Me dijeron tus amigas que te vas Que tu daddy te cambiara de colegio Que muy pronto te vas a mudar y muy triste me voy a quedar Aún no te vas y ya siento que te extraño En las clases te miraba sin parar La Miss y el teacher me pusieron un reporte Mis cuates me dejaron de hablar porque ya no los quiero pelar Solo pienso en que mi chava tu serás Solo pienso en que mi chava tu serás Déjame tan siquiera tu correo O déjame tu number de celular No te puedes ir sin antes decirte Que te amo mil desde el día en que te vi Ya no puedo concentrarme en la clase Que esta situación me va a reprobar Ya mi daddy no me suelta ni el coche Mi tarjeta pronto me la quitará Déjame transiquen a tu correo O déjame tu number de celular No te puedes ir sin antes decirte Que te amo mil desde el día en que te vi Ya no puedo concentrarme en la clase Ya no puedo concentrarme en la clase Esta situación me va a reprobar Ya mi daddy no me suelta ni el coche Mi tarjeta pronto me la quitará Mi tarjeta pronto me la quitará Romeros Promotion Romeros Promotion Ya no puedo soldier Petrón Gratäng Quo Fil Wi Quo Quo